...informarle la necesidad que usted tiene y el deseo de que hagan algo permanentemente para las personas del DACA. Y esto también va para el TPS. Ahora mismo creo que hay tres opciones de algunos congresistas que están sometiendo una... están pidiendo que hagan algo permanentemente para la persona que tiene TPS. Ahora hay tres bills, no sé cómo se dice en español, que están pasando en el Congreso y hay muchos políticos que están buscando una avenida diferente de lo que tenemos aquí, que es algo temporario. Entonces hay que tener fe y a ver cómo vamos a continuar, pero seguir en oración. Creo que estar en oración es lo más importante y tener la capacidad de llamar a nuestros congresistas y dejarles saber que sí queremos algo permanente para el DACA. Ok, invitamos al público para que marquen nuestro número. Bueno, si usted desea presentar una pregunta acerca de inmigración, casos criminales, la abogada Noemi Puntier está con nosotros y el público ya nos puede ver y escuchar a través de Live Mention en Facebook. El número es 678-634-8292, 678-634-8292. Para que hable en este instante aquí con nosotros, la abogada quiere responder todas las preguntas de inmigración. Ok, Gloria a Dios, se arregló. Con más preguntas ahora mismo que nos ha llegado acá. Dice, ¿qué va a pasar, abogada? Yo soy de Nicaragua, entré de forma legal aquí. Quiero saber de qué forma puedo arreglar mi estatus y obtener la residencia. La única forma con una persona generalmente sería que tuviera un niño de edad de 21 años o si está casado con una persona que es residente o ciudadana y que le sometan una solicitud. Muchas, he tenido muchas consultas con personas que dicen, ok, abogada, ¿qué voy a hacer? Ahora para enero 5, ya mi empleador sabe que en enero 5 del 2019 no voy a tener permiso para trabajar. Y existen algunas opciones. Por ejemplo, si usted está casado con una ciudadana o un residente permanente, someter esa solicitud. También si usted ha sido víctima de algún crimen, no importa lo viejo que sea el crimen, tener una consulta y determinar si usted califica para una visa U. Para los niños que llegaron aquí en la infancia, que no han acumulado presencia ilegal, explorar una visa de trabajo porque no tienen presencia ilegal. Esas son algunas de las opciones que existen y es importante consultar con un abogado que se vaya a sentar y analizar su caso completo. Por ejemplo, ayer tuve una consulta con alguien que me dice, ok, abogada, tengo un hijo de 21 años, pero nunca salí con mi TPS de Nicaragua. Y entonces digo, bueno, pero tu esposo no tiene... Como esta persona que escribe, dice, abogada, mi esposo está aprobado desde hace 12 años porque su mamá lo pidió, ya que ella es ciudadana, pero no le ha llegado ningún permiso para trabajar y mucho menos la residencia. Es que... ¿Qué debo de hacer en este caso? Bueno, 12 años. Bueno, primeramente, uno no va a recibir un permiso de trabajo simplemente porque tiene una petición familiar sometida. Ahora, si es un ajuste de estatus, sí se va a recibir el permiso, pero aquí suena 12 años. No sé, creo que vamos a tener que tener una consulta para poder determinar exactamente... Ok, que marque el número 404-902-6004, 404-902-6004. Siempre vale la pena preguntar, Karina, aunque hagan pasado 12 años, si esta petición todavía está vigente. Creo que vale la pena tener una consulta y entonces analizar si en verdad esta petición todavía está vigente. Pero en el ejemplo que estaba usando con la señora que vino a hacer la consulta conmigo, determiné que ella me dice, no tengo un padre, no tengo un cónyuge que pueda... que yo pueda calificar para la presencia... para el perdón de la presencia ilegal. Y entre más preguntas yo le hice, pude determinar que cuando ella entró a los Estados Unidos en el 1988, sometió una aplicación de asilo. Y después, hasta el minuto que aplicó para el TPS, tenía este permiso, esta aplicación de asilo pendiente. Significa que ella nunca acumuló presencia ilegal. En otra palabra, ella va a poder utilizar la petición de su hijo o de su hija sin la necesidad de tener este perdón por la presencia ilegal y poder salir de los Estados Unidos sin el castigo de la presencia ilegal porque, gracias a Dios, pudimos determinar que ella no acumuló presencia ilegal por tener esta petición pendiente durante los años antes del TPS. Eso es un ejemplo de la necesidad de consultar con un abogado. Perfecto. Por eso, si usted en el día de hoy, tiene preguntas para la abogada Noemi Puntier, comuníquese con ella en este momento al 404-902-6604. Ok. En este momento queremos invitar al público para que hable a este número 678-634-8292. Si tiene preguntas, llame. La abogada quiere escucharle o a través de nuestra página. Facebook. Vida Atlanta en Facebook. Así es. ¿Qué le pasó a su micrófono? Se murió. Yo voy a dar queja con él. Vamos a ir a la pausa. Mientras Karina le pude batería a su micrófono. Aquí está una persona que dice, abogada, soy dominicana como tú. Amé. Dice, tengo dos hijos. Ellos no tienen la capacidad para... Dice, ellos no tienen la capacidad para mantenerse solos, aunque son mayores de edad, tienen una condición física que no les permite ser independientes. Están en República Dominicana. Yo soy ciudadana. Estoy aquí en Estados Unidos. ¿Cómo puedo hacer para traérmelos? Bueno, aunque sea mayor de edad, tiene que someter una petición y tiene que esperar el tiempo adecuado hasta que esa petición esté aprobada. Y si son mayores de edad, va a tener tiempo. La otra forma que podemos tratar de traerlo antes de la espera sería con un humanitarian parole. Eso es un parole humanitario. Son muy difíciles de obtener, pero obviamente si tenemos los factores correctos y la necesidad humanitaria puede ser una opción que ella puede tener para que ellos estén aquí mientras esperen para que esa visa esté vigente. Ok, vamos a la pausa. Regresamos en breves minutos. Nos quedamos conectados aquí en Vida a 1010 AM en Facebook. Y vamos a leer todas las preguntas que el público nos está enviando a través de la mención en vivo. Ya regresamos. Cubriendo gran parte del estado de Georgia. 1010 AM. 1010 AM. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es viernes, primero de diciembre. Estamos con toda la actitud positiva. Abogada, ¿ya puso su árbol? Sí. Sí. Voy a poner una foto en Facebook. Ok, ¿qué color? Es verde con blanco y oro. Oh, qué bien. Ay, sí, le quedó precioso. Sí. Ahí va a tener una foto. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No, lo voy a poner en mi Facebook, le prometo. Aunque es algo personal, pero... Pero le quedó muy linda, le quedó muy linda. Muy, muy, muy linda. Oh, qué linda su casa. Gracias. ¡Oh, súper! Vamos a mostrarlo. Este es el árbol de la abogada. Ah, aquí está, ¿eh? Se ve súper bien. Bueno, ahí le sale la luz. Ahí. ¡Oh, my God! Súper bien. ¿Ya lo vieron? ¿Le gusta? Sí. Le estoy dando un... ¿Qué pidió para Navidad? No pedí nada, pero ayer le pedí algo a mi esposo. No sé si me lo va a comprar. ¿Un cambio? ¿Un cambio? Sí, ya, ya, ya está funcionando. No lo puedo decir en Facebook. Mi niña todavía cree en Santa Claus. Tengo que tener mucho cuidado. ¿Y sus niñas qué le pidieron para Navidad, abogada? La de nueve años me pidió una muñeca que parece una bebé, de verdad. ¿La American Girl? No, no es... ¿Un bebé que le hace popó? ¡No! Sí, le da de comer y hace popó. Existe, existe ese muñeco. No, es la American Girl, ¿no? Sí, de esos, de esos. Ella tiene uno que tú le das comida, pero es una bebé que parece como bebé, de verdad. Ajá. Ok, bueno, tenemos preguntas del público. Gracias, gente linda, por estar ahí conectados. Recuerda el teléfono. En oficinas de la abogada, no, mi puntier. 404-902-6004. 404-902-6004. Gisela nos dice, abogada. ¿Quién? Gisela. Gisela Cepeda de Mahan. Gisela. Abogada, alguien que tiene orden de deportación y no se presentó a su último reposición, que fue el 16 de noviembre y está amparado de una visa U, ¿puede perder ese beneficio? No puede perder el beneficio porque la visa U perdona una orden de deportación, pero me ha sido interesante tener una consulta con ella antes de hacer la decisión de no reportarse. Hay ciertas protecciones para las personas que tienen una visa U pendiente, pero es que tenga mucho cuidado porque si no se fue a reportar, significa que coge el riesgo que alguien pueda, que inmigración pueda buscarla, pero la visa U la pueda amparar. Ok, gracias. El número está disponible ahora mismo, marque 404-902-6004, 404-902-6004. Rosa Gómez dice, una cosa que me gusta de la abogada. ¿Qué es? Es que cuando ella se decide cerrar un caso, lo cierra. Gracias, abogada, por toda su ayuda. Cuéntenos qué pasó con Rosa. Ah, déjame ver. Rosa, estoy tratando de ver tu foto porque... Es que son tantos clientes que la abogada tiene que buscar en el archivo. No, no, sí sé de este caso. No voy a decir todos los... Sí, sí, porque es privado. Es privado, pero es una bendición servir a clientes cristianos que cuando entran a la corte tienen esa fe, ya hemos orado, tengo la libertad de decir, oraste, vamos a orar antes de entrar. Y en este caso, específicamente, su esposo es una persona maravillosa y ella también muy querida. Entonces, todo se resolvió muy positivamente. Y para mí fue un placer tener mis clientes que son cristianos y pueden tener confianza en Dios primero y ponerme a mí en oración para ser protegida. ¡Qué bien! ¡Vamos al aire en nueve minutos! Aquí continuamos. Aquí estamos en vivo en Vida 1010 AM. Gracias por escucharnos nuevamente con toda la actitud super positiva, iniciando este mes de diciembre. Abogada, gracias por estar aquí. Y la abogada, ¿cuándo se casa? ¿Ya está casada? Ya estoy casada. Súper casada. Sí, más de 15 años. Oh my God, es de caso súper joven abogada. No. ¿Cuándo es el aniversario? Es enero 4. Ah, pero sí. ¿Ya lo tomes? ¿El otro mes? Sí, el otro mes. Sí, el otro mes. Sí, el otro mes que yo sé, yo estaba en 17. El próximo mes. Pero tenemos más de 20 años juntas y es juntos. ¿Cómo? Sí. ¿Más de 20 años? O sea, duraron seis años de noviazgo. Pero lo quiero mucho. Es como mi otra mitad. Dígale que lo quiero mucho porque usted sabe que quiere algo de Navidad, abogada. No, pero no me lo van a comprar. No, no, no. Tengo expectativa. Sé que sí. Bueno, seguimos con las preguntas del público. Gracias a Porfirio también que está mandando sus preguntas. Dice, entreno en 2003, tengo mi hijo de seis años, nacido aquí. No tengo ningún delito. Si me detiene migración, ¿tengo un chance de sacar algo, abogada? Sí, tiene más de 10 años aquí con un hijo ciudadano sin récord criminal. Siempre existe la posibilidad que si desafortunadamente ICE le pone un hold, que ICE le puede dar una, otorgar una fianza. Si ICE no le otorga una fianza, entonces tendríamos que ir al frente de un juez para que le pueda conseguir fianza. Y después de eso, que su caso sea archivado con la corte criminal, aplicar para un permiso de trabajo bajo la ley de la cancelación de deportación. Ok, la abogada está aquí en este instante y quiere responder todas las preguntas de inmigración, casos criminales y también accidentes. Si usted tiene una pregunta en este instante, hágalo, salga de esa duda ahora mismo. Marque el número para hacer una cita, 404-902-6004, 404-902-6004. Pero yo quiero lanzar el reto para todas aquellas personas que quieran hablar en este instante. El número es 678-634-8292. Queremos escuchar esas lindas voces de hombres y mujeres que están hambrientos por saber qué deben de hacer para tener un estatus legal. Sí, algo que tiene ganas. Que la gente no sea pasiva y esperada y que todo suceda. No, usted tiene que preguntar, tiene que asesorarse con gente como la abogada Noemí Puntierro. Y tomar la decisión, y la decisión es que usted levante el teléfono y marque al 678-634-8292. Aquí está la abogada Noemí Puntierro, contestando las preguntas del público en la mañana de hoy. Iris, recién dice, por favor abogada, hable algo referente a la renovación del TPS. Sí, vamos, bueno, como mencioné anteriormente, para el TPS de Nicaragua todavía estamos esperando las instrucciones del registro federal a donde va a dar específicamente qué se tiene que hacer, si es que tenemos que aplicar para renovar el permiso de trabajo, cuál ya se vence en enero para la persona que tiene el TPS, o si es que simplemente van a dar instrucciones para que sea extendido automáticamente hasta enero 5 del 2019. No sabemos todavía, el gobierno está durando mucho para dar, está supuesto hacerlo rápido, pero desafortunadamente todavía no hemos recibido esas instrucciones. Estén pendientes en mi página de Facebook, Abogada Noemí Puntier, porque el minuto que esta información del registro salga, lo voy a poner para que se puedan informar. Y lo mismo para Honduras, todavía no hemos recibido esta información, cómo extender este permiso bajo la extensión de seis meses. Entonces, tienen que tener paz, tienen que tener fe y disfrutar cada día, y especialmente esta Navidad, y tener que tener dinero, vamos a recibir esas instrucciones. Amén, esperamos terminar este año en bendición con nuestra familia unida y declarando que las cosas de migración van a ser positivas. Amén. ¿Qué reto tú tienes para el 2018? Uy, qué reto tengo para el 2018 también. Estoy clamando por un milagro. Sí, un milagro. Sí, estoy clamando por un milagro. Yo creo que yo sé cuál es, me voy a poner en oración. Ay, gracias, gracias, abogada. Sí, yo sé cuál es. Gracias. No, no, no lo puedo decir. Yo debería de saberlo también. No, no, no. El público debería de saberlo. Yo soy tu hermano. Ah, tú eres mi hermano, cuando te pegué un sándwich, no me lo trají. ¿Cómo no? Sí, él te lo trajo por parte mía. Pero no, sentí algo cuando dijiste eso y dije, wow, ok, pero hay otra cosa también. Oh, ya sé. Revelación. No, no, son dos. Es que soy un pun diez. Son dos cosas. No, no podemos decir cosas así. Abogada, mira, Marlene Franco nos dice, hola, he preguntado y no me dan respuesta. Marlene, Marlene. Bueno, no, es que no ha preguntado a la abogada. Pero ahora que ha preguntado a la abogada Noeme Puntier, va a obtener la respuesta. Dice, tengo petición F3 del 22 de junio del 2007, pero mi hija cumplirá 21 en enero. ¿Qué pasará? ¿Se quedará afuera? ¿No la puedo dejar? ¿No tenemos más familia aquí? ¿No se puede quedar sola? Ok, te voy a recomendar toda esta pregunta cuando tenemos, que le digo al cliente siempre, si ya tiene un abogado, tiene que llamar al abogado y preguntarle, porque hay ciertos factores en el caso que pueden determinar qué va a pasar con esta petición. Si no puedes, entonces conseguir una respuesta de tu abogado, te pido que por favor consiga copia de tu archivo y venga a visitarme para entonces yo poder analizar eso y decirte, ok, esto es lo que puede pasar. Porque es difícil en un caso como este decirte, ok, esto es lo que va a pasar sin saber lo que el abogado ha hecho. Ok. Marque el número 404-902-6004. Dice Elizabeth, mi sobrino vino a Estados Unidos con visa de turista, ya tiene más de 10 años. Me gustaría saber si yo como ciudadana americana o mi esposo que es nacido aquí, puede someter una petición por él. No, los tíos no pueden pedir a sus sobrinos, pero es importante que yo mencione algo. Tenemos muchos niños que han venido aquí menos de 18 años que no tienen a su papá y a su mamá aquí, que no se están aprovechando de la visa juvenil. No sé si este sobrino de ella fue un niño que vino antes de los 18. Por favor, por favor, si usted conoce a alguien, un estudiante, un vecino que está aquí sin el apoyo de sus padres, que entró ilegal o legalmente, menos de 18 años, llame a nuestra oficina para nosotros poder hablar y darle las instrucciones de cómo conseguir una visa bajo la visa juvenil mientras esté aquí. Y yo le doy el teléfono del abogado en mi puntier en sus oficinas. Es decir, 404-902-6004, 404-902-6004. Iris dice, se dice que es una renovación automática. ¿Puede hablar un poco de eso, abogada? Eso sí es lo que estamos pensando, que es una renovación automática. Desafortunadamente, sin las instrucciones del registro federal va a ser difícil convencer a un empleador, por ejemplo, o a alguien del departamento de Moro Vehículo para que le extienda su licencia de manejar. Hasta ahora no hemos recibido ese registro, entonces le voy a decir que espere. Pero sí, en mi mente, para mí, que es en mi experiencia, que tiene que ser algo que es automáticamente extendido. Ok, gracias. El número está disponible para que marques ahora mismo aquí a los estudios. 678-634-8292. 678-634-8292. Wanda dice, soy nacida en Nueva York. Mi esposo es salvadoreño. Tenemos tres años casados. Le pido a su hijo que está en El Salvador. ¿Cuántos? ¿En cuántos meses viene? ¿O si existe la posibilidad de que pueda venir? Va a existir la posibilidad siempre y cuando ella se casó con el esposo y el niño tenía menos de 18 años. Si ya tiene más de 18 años, no lo va a poder hacer. Si es menos de 18 años, se considera un familiar. Él puede estar aquí en menos de un año si todo se hace rápido. Oh. Es hacerlo. Ok, está bien. Marca el número 404-902-6004 para que la abogada pueda hablar contigo e iniciar este proceso. Es súper rápido. Marca el número 404-902-6004. Y cuando regresemos voy a hablar, voy a dar un testimonio de una clienta. Entonces, no sé si alguien esté listo para dar un testimonio que puedan compartir con nosotros de cómo Dios o su fe pudo mover montañas en una situación esta semana. Porque yo tengo un ejemplo de una clienta. Cuéntame, abogada. Tenemos tiempo. Sí, claro. Tenemos tiempo hasta las 5.40. Hasta las 5.40. Hay alguien que vino a consultar conmigo. Tiene su hijo en prisión en como 3 horas y media de aquí. Y ella me dijo, le iban a dar un abogado de oficio, pero él no quería el abogado de oficio y vino a donde mí. Y era un poco tarde. Yo le dije, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a orar. Y mañana yo le prometo que voy a llamar a la corte. Voy a averiguar por qué él no tiene fianza. Y entonces ahí vamos a decidir si en verdad usted necesita de mis servicios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sucede? Al próximo día llamo y no sabíamos por qué él no tenía fianza. Y dije, bueno, papá Dios, yo voy a llamar a la oficina de los abogados de oficio. Y me encontré una abogada que fue un ángel. Y yo básicamente le dije, necesito ayuda. No practico en este condado. Es como a 4 horas de aquí. Quiero ayudar a esta madre porque este niño no tiene fianza. Nunca ha sido arrestado. No entiendo por qué. Me dijo, dame un minuto. Y dijo que te voy a dar mi celular. En 10 minutos me llama para atrás. ¿Tú sabes lo que me dijo? ¿Qué le dijo? Me dice, ya tiene fianza. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Qué dices? Y me dice, sí. Yo llamé al jefe de la cárcel y le dije, ¿cómo es que este niño? Y él verificó. De 18 años nunca ha tenido este problema con la ley. Y le puso una fianza. Entonces, wow, llamé a la mamá. Y le dije, yo le quiero dar un testimonio. Y cuando ella escuchó mi testimonio me dice, yo le quiero dar un testimonio a usted. Digo yo, ok, dígame. Y me dice, bueno, cuando yo me levanté esta mañana, yo vi la cama de mi hijo. Y dije, papá Dios, hoy yo tengo fe que tú vas a traer a mi hijo aquí a esta cama. La voy a arreglar. La voy a limpiar. ¡Bravo! Porque mi hijo va a dormir aquí. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Acción en fe. Acción en fe. Y lo declaró. Lo declaró y no fue nada que yo hice, porque yo simplemente hice una llamada. Sí, ella declaró, se puso en ayuno y tuvo fe y así fue. Dios le dio esa respuesta, esa oración. Entonces, ese es mi testimonio, que si usted está pasando por algo, no importa el abogado, o la abogada, el abogado es Dios y tener esa fe, pero tenerla levantarse con el pie derecho y decir, yo tengo fe en Dios que hoy esto va a pasar y tu voluntad se va a hacer. ¡Amén! Y así fue. Así es. Y definitivamente la fe también lo encamina uno a escoger la persona profesional que le va a ayudar. ¡Amén! Abogada, yo tengo... Y aquí está la abogada para que hagas el día de hoy. Yo tengo un caso. Mira, Carmen tiene fe. Carmen tiene fe. A ver, cuéntamelo. Abogada, yo también tengo fe, dice Carmen. Mi esposo tenía su residencia, pero se le venció en el 2001 y no la renovó. Eso no es problema. ¿Qué necesita para poder renovar? Y si es que todavía se puede después de que ha pasado 10 años. ¡Claro que sí! ¿Sí? ¡Claro! Eso no... Dígalo. ¿Sí? ¡Sí! ¡Wow! Ok, eso no es problema, honestamente. Primeramente, si él no ha cometido un delito que lo descalificaría para su residencia, él todavía tiene su residencia. Número dos, si él no ha estado afuera del país más de un año para abandonar su residencia, todavía califica para la residencia. En otra palabra, la residencia es básicamente un ID, cuando se vence. No es que tú pierdes tu estatus porque se venció. Es simplemente como una identificación que se venció y se tiró. Y hay que renovarlo, ¿no? En efecto. Ya, exacto. ¿La primera es por dos años? Es por dos años y tú la consigues por matrimonio, está casado menos de cierto tiempo, te dan una condicional. Y la segunda es por cinco, ya. Es, 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 es permanente. Es permanente. Entonces, lo que ella tiene que hacer es someter la aplicación, la I-90. Ok. Y someterla. Abogada, usted es la abogada famosa de Atlanta, Georgia. Ya, hasta los periodistas la están, la están sintonizando en este momento. Eso es el favor de Dios. Un periodista muy famoso, le damos, ah, no, yo pensé que Mario Guevara. Oh, no, pero él sí, es Marco Guevara. Él es, él es, él es mi, mi, él es mi amigo. Ah, bueno, y es que yo estoy protegido por la 2-45 y cuáles son las formas que un abogado debería llenar para la petición por mi esposa. O sea, pregunto para estar seguro y no ser engañado por ningún otro abogado. Ok, Marco. Primeramente, no entiendo que tú dices por, este, debería, la petición llenada por mi esposa. Si es que tu esposa se está pidiendo y tú estás protegido bajo la ley 2-45-I, ella va a hacer la petición familiar, que es la 1-30. Ahora también se requiere otro formulario adicional cuando es de parte de un cónyuge, que es la 1-30-A. Y también va a tener que someter el formulario de la 2-45-I, que es, cuando se somete el ajuste de estatus, que es la I-485, también tiene que someter la I-485-A, que es el suplemento para demostrar que califica para los, bajo la ley 2-45-I y pagar la multa. Esos son los formularios. Obviamente, si es que tú califica, necesitamos prueba de que tú califica para la 2-45-I. Y aquí estamos hablando si tu esposa es ciudadana o residente y que tú califica y que tiene el tiempo continuo en los Estados Unidos necesario. Porque si la petición fue sometida después del 1998, cual califica la persona para la 2-45-I, esa persona tiene que haber vivido aquí continuamente desde el año 2000. Si la petición fue sometida antes del 1998, la persona no tiene que demostrar que vivió aquí continuamente desde el año 2000. Eso es el tip 101. Malo, llama ahora mismo al número 404-902-6004 para que la abogada pueda ayudarte. 404-902-6004, abogada. Daniel Hernández dice, buenos días a todos. ¿Qué pasa si me voy para México? Tengo tres hijos nacidos aquí. ¿En un futuro me pueden arreglar mis hijos? Los hijos siempre pueden arreglar, aunque él esté afuera. No se vaya, estamos en Navidad. Sí, no se vaya todavía. Se vaya después. Vamos, consiga un poco de dinero para poner una casita allá en México y tener algo para vivir si es que no lo tiene. Lo único es que si usted tiene presencia ilegal, salud, Esteban. Gracias. Si ya ha pasado los 10 años el castigo, entonces los hijos lo pueden pedir, pero sí, los hijos siempre lo pueden pedir. Y es importante ser honesto, si usted decide irse, es ser honesto cuando haga su petición y el formulario DS-260, que es el cuestionario que hay que someter cuando estamos listos para hacer el proceso consular. ¿Qué cree, abogada? ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué? ¿No hemos dado el teléfono? Oh, ok. Tenemos que dar el teléfono 902-6004. 404, 404-902-6004. Raquel dice algo muy bonito. A ver. Raquel Delgado Jordán dice, un gusto conocerla por primera vez que la escucho. Ay, bienvenida. Aw, thank you. Quiero decirte que la abogada está casada con el arranque. Mi esposo está 15 años aquí sin récord. Tenemos un hijo de 3 años. ¿Hay alguna posibilidad para él? Si tú tienes estatus, puede someter una petición. ¿Si ella es residente? Si ella es residente, puede. Si la esposa es residente, puede someter una petición. Si él no es víctima de un crimen, no va a calificar para una visa U. Si lo ponen en proceso de deportación, puede ser que califique para la cancelación de deportación. Pero vamos a tener fe que va a haber una reforma en un futuro, pero si la esposa no tiene estatus, no se puede hacer. Otra persona dice, estoy buscando que me arresten porque solamente así puedo someter la cancelación de deportación. Los abogados, los jueces aquí en el estado de Georgia, ¿me podían dar o de inmediato me lo pueden negar? Te lo pueden negar. Eso es un pedido un poquito peligroso. Creo que está hablando por la desesperación. La cancelación, ¿verdad? Sí, que lo entiendo. Pero también entiendan cuando un cliente es arrestado, primeramente coge el riesgo que no lo dejen salir. Con el nombre de Dios, vamos a suponer, pueda salir. Después aplica para someter, para su permiso de trabajo, si es que el caso es archivado con la Corte de Inmigración. Ahora, dependiendo del juez que le toque, usted puede estar diciendo que su audiencia puede ser en seis meses. Entonces, si estamos hablando de conseguir un permiso de trabajo, cuál va a durar tres meses o más. Ahora mismo están llegando cuatro o cinco meses para ser aprobado. Y si usted es una de esas personas que le toca el juez en particular, un juez nuevo, que está moviendo los casos rápido, va a tener un permiso de trabajo por un tiempo muy limitado y coge el riesgo de tener una orden de deportación. Obviamente se puede apelar, pero va a llegar un punto que ya ese permiso de trabajo no va a trabajar. Entonces, es un riesgo hacer ese tipo de pedido. Es mejor que se asesore primero, ¿no? Sí, y tener fe en Dios y que sea el tiempo de Dios. Y lo entiendo, es algo muy desesperante para mucho manejar, lo entiendo. Mucha gente tiene que trabajar. Sí, pero vamos a orar primero antes de pedir ese. Sí, pero antes de ser. Vamos a ir a la pausa. El número es 404-902-6004. Nos quedamos activados aquí en el Facebook Live Vida Atlanta, Vida Atlanta. Ya regresamos en cinco minutos. Esteban. Esteban. ¿Ves a ir hablando aquí? Yo le voy a hacer un café delicioso, rico, como solamente yo puedo hacer? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Esto. ¿Aquí ya está ahí en view? Esto. Seguimos hablando con la abogada, no? En mi puntier, le recordamos el teléfono en sus oficinas. 404-902-6004. Es el 404-902-6004. Si usted tiene una pregunta para ella, deje sus comentarios ahí a través de nuestra transmisión. Facebook Vida Atlanta. También tiene una columna, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Dónde me da cuenta? Sí. Bueno, ya no lo estoy haciendo con el periódico de la visión. Estoy en una etapa. Pero sí es parte de algo que hago para mi página de Facebook. Dios me tiene en una etapa, honestamente, que tuve que decidir la prioridad. La prioridad es el arranque. El arranque, claro. Y para esto también oro, porque eso es un trabajo. Déjame decirte, prepararse mentalmente, estar aquí, cambiarse. Que de aquí a veces tienes que salir a la corte. Exactamente, levantarme extra temprano. Como, oye, estaba haciendo mi estudio bíblico, entonces estoy como, ay, nada más tengo 20 minutos. Pero la pasión nos mueve. Claro. Y me gusta estar aquí con usted. Qué bueno, hogar. Y creo que el público quiere que yo esté también. A nosotros también nos agrada que usted venga, porque sobre todo está resolviendo un poco las dudas del público. Les está dando por lo menos un poco de claridad a las inquietudes y a los casos de inmigración que cada una de las personas tiene. Recuerda el teléfono 404-902-6004. ¿Cuáles son las buenas noticias ya que vienen para el nuevo año 2018? Bueno, estamos orando honestamente que esto del problema del DACA se pueda resolver. Que conseguimos una resolución para millones de personas que están sin documentos aquí. Y algo para la persona que han perdido su TPS especialmente. ¿Va a abrir otra oficina? Sí, eso viene por ahí. Hay muchos planes. ¿Pero, febrero, marzo? No sé, pero... Si tengo para decirte que una de las cosas que quiero para el año que viene es pasar más tiempo con mis niñas. No sé cómo eso se va a hacer, pero eso es mi meta para el 2018. Y tener más pasión por mis casos. No sé si eso es posible, porque ahora estoy obsesionada con ellos. No sé, pero es una pasión muy fuerte. Entonces le digo a Dios que no se convierta en una obsesión, sino en una pasión para continuar haciendo lo que estoy haciendo porque me di cuenta... ¿Cómo hace para valenciar el trabajo, el trabajo de mamá también, de mujer? Súper difícil. ¿Cómo hace, abogada, para muchas mujeres que nos están sintonizando, que también están en la misma posición suya? Creo que es el apoyo de Dios y sea intencional. Porque cuando me levanto, tengo que decir, ok, al final del día hice algo que mis hijas van a apreciar más que mis clientes. Y eso es, muchas veces la respuesta es no. No, muchas veces mi trabajo es el que consume más de mi tiempo. Porque llego a la casa a las 8 o 9 de la noche. Y entonces, eso es una de las razones por qué quiero para el 2018 dedicar más tiempo. Pero es algo intencional. Tú tienes que decir, hoy voy a pasar más tiempo con la niña que con el trabajo. Pero mi trabajo es mi llamado, entonces es muy difícil. Ok. Aquí haciendo el arranque en vivo en Vida 1010 AM. Muy buenos días, arrancadores. Hoy es primero de diciembre. Lo iniciamos con toda la actitud, dándole gracias a Dios. Está con nosotros la abogada experta en leyes de inmigración. La abogada Noemi Puntier. Si tienes preguntas, marque a nuestro famoso número 678-634-8292. Si quieres hacer una cita en ese instante a su oficina, el número es este. 404-902-604-404-902-604. No, hermanóloga, ¿cuál es la pregunta que sigue ahora mismo? Este café está delicioso. Delicioso. Voy a ser mi propia marca. Gracias por apoyarme. Ya tengo un sponsor. Ya tengo un sponsor. ¿Quién es tu sponsor? ¿Usted? Oh, yes. ¿Quiere invertir en mí? En ti siempre. Ok, gracias. Thank you. No, pero tengo para decir, cuando yo lo hago aquí, no me sale igual. Sí, sí. Oh, pero le puse la misma cantidad y no es... Qué barbero, como dicen en México. Qué barbero es este, Esteban. No. Honra al que honra merece. Es cierto, Esteban. Thank you, gracias. Bueno, abogada, tenemos más preguntas por aquí. Dice, tengo DACA hasta el 2019. Mi esposo es residente permanente. ¿Tengo que esperar que mi esposo se haga ciudadano? No. No desde el año pasado, ¿verdad? Es que fíjate. Antes sí, pero desde el año pasado ya no. Exactamente. Esteban es mi estudiante de ley aquí. Va a cambiar el abogado. Sí, contrato. Yo siempre le digo a la persona, ¿por qué esperar para algo que no es prometido? Tenemos que concentrarnos en lo que es prometido, que es el esposo es residente, puede someter esa petición y lo interesante y lo bueno y lo positivo es que el minuto que se convierta en ciudadano americano, la petición automáticamente se convierte. Entonces, no veo la razón por esperar, no veo el beneficio. Si soy su abogado, le voy a decir, vamos a hacerlos ya. Punto. Ok, perfecto. El teléfono del abogado en mi puntiér. Vamos a hacerlo ya. A llamar ya. Ya. Al 404-902-6004. 404-902-6004. Es mi turno y todavía no me da refresh. Bueno, voy a inventar, voy a inventar una pregunta. No, no, no. Abogado. No, vamos a decirle al público que no. No, no tengo una pregunta que me envió alguien en privado. Ok, ok. Abogada, por ejemplo, si una persona tiene, que esa pregunta lo leí ayer, una persona tiene orden de deportación, pero está casada con una ciudadana, ¿es posible de que tenga esperanza para que eso se pueda cancelar y él pueda continuar? Sí, sí, sí. No, 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 no llaman doctora. Doctora, licenciada. Licenciada en leyes. Ok, abogada Noemí Puntiér, pero ¿en qué usted se basa? ¿Cuáles son los argumentos que usted presentaría para cancelar esta orden de deportación? Porque supuestamente, pues ya está dicho de que hay deportación. Es que no hay necesidad de cancelarla, porque existe un perdón. Si tenemos una petición aprobada, no necesitamos cancelar, porque existe un perdón específicamente para personas que están aquí en los Estados Unidos con una petición aprobada y entonces aplicar para el perdón de la orden de deportación. Ahora, si necesitamos reabrir el caso por alguna razón, entonces sí lo podemos hacer. Y todo va a depender del caso para yo poder inventarme. ¿Y el perdón lo haría aquí adentro? Aquí adentro. Ok, si entró, aunque no haya entrado legal. Así es. Ok, perfecto. Tengo otra pregunta, abogada. Buena pregunta, Esteban. Gracias. Gracias so much. Una persona que tuvo un accidente, un muchacho que tiene, que está beneficiado con DACA, tuvo un accidente, en ese accidente muere una persona, lo llevan a la cárcel, él no es culpable, fue un carro que se le cruzó cuando él iba manejando, él no es culpable, pero se lo llevan para hacer las investigaciones. El vehículo que se le cruzó no lo encuentran hasta el momento, pero el abogado trata de sacar una fianza para él, pero llega inmigración, le pone un call de inmigración. ¿Él puede ser reportado, aunque ya el juez determinó que él tiene una fianza? Sí, aunque no. La respuesta va a regresar. Regresemos, ok. Karina, prepárate para hacer esa pregunta tan larga nuevamente. Uy, déjame. Estaba buena. Déjame, vuelvo otra vez a retomar. Ya regresamos, somos el arranque en Vila 10 y es AM. Un recordatorio de Asegúrate con Claudia. Obama que hará aún es una ley. Noviembre primero inician las... ¡Estamos! Hoy es primero de... ¡Diciembre! Y ya la abogada tiene puesto el arbolito de la vida. ¿Quién le puso ese arbolito? Mi cuñada. Sí, de un agradecimiento. La cuñada, Luciris, la invité a Luciris, sí. La amo mucho y ella es de Santo Domingo y tiene esa arte de decorar el tree, que yo no lo tengo. ¿Es un negocio? No. No, simplemente la hace por... No, yo le puse que tiene la creatividad. Ah, conviértelo en tu negocio, por favor. En las venas. Ah, ¿really? Sí, claro. Las ideas menos, así como boom, boom, se hacen tendencia. La gente tiene creatividad en las venas. Sí, sí. La que tiene, la tiene. En mi país sí se usa. Le quedó muy bonito. Le quedó muy bonito. Yo hice el mío ayer, ayer te miré la cosa de la media. Pero el teclado es blanco. Sí, el teclado es blanco. Ponle el arbolito de cabeza. Sí. ¿That's not true? Sí, lo ponen en el techo y todo. ¿A dónde tú dices eso? Ahorita se los muestro. ¿Es que es cierto? Sí, sí, sí. ¿Ustedes lo han visto? No, no han visto. En ninguna casa lo he visto. Sí. En ninguna casa. Existe. Lo veo uno en Google, pero de ahí a hacerlo. Y vamos a cambiar ya la historia. ¿Cómo se hace? Sí, claro, ¿cierto? No, no hay que cambiar la otra. No, no, no. Kani, pero el teclado es blanco. Sí, el mío es blanco. ¿Por qué has cogido este blanco? Me gusta el blanco porque resalta más y pues lo mezclé con el color púrpura, que a mí me gusta mucho el color púrpura, lila, blanco, brillante, esto, como gris también. Y le puse cinta blanca alrededor, le puse lo cubría en la parte de abajo. Bueno, el mío es este. ¿Y tú lo cambias todos los años o te quedas? Sí, 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 sí. El otro año van a... ¿Qué es eso? ¿Cuánto? Ay, no. Eso no es una foto. Esto es un árbol de cabeza. Hay demasiados y quedan súper buenos. No, eso fue, eso fue Photoshop. Eso es Photoshop. Le cambiaron la... No, todo es la máquina. Sí, mira este. Claro. No, este. Oh, sí. A ver, vamos a ver el mío. Ok, si el público quiere saber más acerca de su caso. Yes, ahí está el blanco. Ayer lo hice con la fuerza de mi mano. Te quedas súper. I like it. Sí. Pero el árbol es bien chiquito. No, no es chiquito. Oh, no, está grande. No, está grande. Está grande. Si usted viera que yo tenía el apartamento, era un trevo. Era un chiquito. ¿Dónde está tu árbol? Yo no tengo árbol. Tú tienes que ponerlo para mí. O poníamos el árbol en mi apartamento o cambiamos nosotros. Entonces mi árbol era mi niatura. Pero gracias a Dios. Pero Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos seis minutos más. Seis minutos. Aquí estamos en vivo, en Vida 10, 10 AM. Gracias por escucharnos. Ahora mismo tenemos seis minutos más con la abogada. Vamos a leer los casos de inmigración que nos han llegado a través de los comentarios. Hermanóloga, ¿cuál fue tu preguntota antes de ir a la pausa comercial? La pregunta fue tan extensa. Yo me recuerdo. Mira, pues le tenía que contar el caso más o menos a la abogada. Esta es una persona, un muchacho que tiene el permiso de DACA. Iba manejando, un vehículo se le atravesó en el medio. El pasajero con el que él iba se accidentó, murió en el accidente. Murió en el accidente. Obviamente la policía se lo lleva a la cárcel para hacer las investigaciones. El vehículo que lo cerró no lo encuentran hasta el momento. Mi pregunta es, ¿el abogado pudo sacar una fianza para él? Pero llegó inmigración y le pusieron un call de inmigración. La pregunta es, ¿lo puede deportar abogada? También han mencionado que le quitaron DACA porque es una felonía. Pero todavía el juez no ha determinado que él es culpable. Sí, eso es algo que está, lo de quitarles DACA es algo muy común. Y los deportadores ahora es como que son más inteligentes. Anteriormente no le daban notificación al cliente. Ahora van a la cárcel, le dan una carta y le dice, tu DACA está revoked. Y lo que tenemos que entender del DACA que es, aunque él no tenga una convicción, el beneficio de DACA es discrecionario. Significa que inmigración puede decir, te lo vamos a quitar simplemente por el arresto. Y en este caso es algo muy serio. Aunque él no sea culpable, hubo una persona que perdió su vida. Mi recomendación sería, primero, hablar con el cliente, determinar cuál va a ser el ataque o el plan de acción en el caso criminal y determinar si queremos pasarlo a inmigración. Porque sí, cuando él pase inmigración, vamos a poder aplicar para una fianza. Pero no sabemos si con ese tipo de cargos, un juez va a coger el chance de darle a este niño una fianza, especialmente si el único beneficio que él tiene es el DACA. Si no califica para otra defensa migratoria, si no tiene hijos, si no está casado con alguien con estatus, o si no tiene un padre. Entonces, en esa situación, el abogado de inmigración y criminalista tiene que trabajar juntos. Porque no vale la pena pasarlo a inmigración si él no tiene defensa. Porque le puede tocar a un juez que diga, tú no tienes defensa, no te voy a dar fianza. Ok. Y usted hace las dos cosas, ¿no, abogada? Y en mi oficina, eso es lo que hacemos. Si manejamos el caso criminal, siempre estamos pendientes con el último logro, que es el caso migratorio. Porque queremos proteger a la persona que cuando salga de la cárcel, sus chances de poder salir van a ser más alto, protegiendo, obviamente, lo que pasa en el caso criminal. Ok, muchas gracias por esa explicación. Bueno, la abogada se va a tomar todo el tiempo necesario para que tú tengas la mejor información. Si quieres hacer una cita, es momento de marcar. Todos marquen ahora mismo el número 404-902-6004. 404-902-6004. 404-902-6004. Abogada, Laura tiene una pregunta. Laura, Laura. Laura, esta es la penúltima. Karina prepara otra porque esta es la penúltima. A ver. Ok. Abogada, dice, ¿los hijos pueden seguir teniendo un beneficio cuando el padre peticionario que es ciudadano americano ha muerto? Eso va a depender si la petición fue directa o si ellos son beneficiantes de una petición de la esposa. Porque existe algo que se llama humanitarian reinstatement. Ok. Y no sé cómo es en español. Y hay dos formas de hacerlo. Y hay que determinar cuál de las dos vas a calificar. Pero puede ser. Me gustaría saber más información. Puede llamarme a mi oficina, el 404-902-6004. 404-902-6004. Por Facebook, Abogada, no es un puntier. Así es. 404-902-6004. No, pues mi pregunta es un poco, un consejo para todas las madres que están esperando qué va a pasar con DACA el 8 de diciembre. Es un día muy crucial para todos los dreamers, para todos los jóvenes que tienen sueños en este país y que obviamente los quieren realizar. ¿Cómo pueden prepararse? ¿A dónde tienen que llamar? Abogada, ¿Cómo las mamás que nos están viendo pueden empezar a presionar al Congreso para que haya una solución? Es llamar a lo congresista y dejarle saber que usted está interesado en una solución permanente para los niños que califican para el DACA. Pero como madre, Karina, honestamente uno tiene que someterse a la voluntad de Dios y tener esa fe, cual es difícil muchas veces porque nosotros no tenemos que entender que Dios ama a nuestros hijos más que nosotros los amamos a ellos. Porque imagínate el amor que le tenemos a los niños y Dios tiene cien veces más ese amor por nosotros. Eso es algo que no podemos entender. Es una situación muy difícil. Teniendo fe que algo va a suceder, algo positivo, y si no, teniendo fe que algo en el futuro va a hacer y que estos niños Dios lo va a seguir protegiendo, que cuando vayan a manejar, van a manejar con la licencia de Dios, que van a poder continuar estudiando y progresando y teniendo trabajo. Es honestamente algo que nadie le puede decir que va a pasar, pero lo que sí sabemos es que Dios tiene un propósito y tiene una razón y tener fe que Dios va a continuar protegiéndonos. Así es. La abogada de Noemí Puntier. Haga una cita ahora mismo marcando a su número. El número de la abogada en oficinas es 404-902-6004 404-902-6004 Abogada, lamentablemente el tiempo ha terminado ¿Por qué? Y nos tenemos que despedir. Pero el público puede seguirla, vea sus fotos, videos, tips, comentarios, temas importantes en su página Abogada Noemí Puntier en Facebook. Bueno, bendiciones. Bendiciones, abogada. El viernes estaré aquí con ustedes si me lo permiten. Claro que sí, le recordamos el teléfono 404-902-6004 y la encuentro también en su oficina, ¿no? Sí, en el 5720 de Beaufort Highway Suite 201. Estamos en Norcross, puede venir, tomas un cafecito conmigo, traerme algo de comer, me fascinan las pupusas. ¡Mira lo que nos trajo! ¡Qué linda! Yo lo tengo que mostrar. Gracias, abogada. Bueno, es que sé que ustedes están aquí de temprano. ¡Qué calla su abogada! Gracias. Bye, bye, bye. ¡Ay, cuídense! ¡Bye!